Mi mirada que rompe el silencio Mi mirada dijo lo que pienso Una Mi mirada Mi mirada un día como eso Despedida y nunca más regreso Una Mi mirada Y todo lo que sé te lo diré Y lo que no sabes decir explica el mar Lo que ahora siento es más grande que esta ciudad Una mentira rompe mi silencio Esa mentira digo solo si lo pienso Te ruego no te pares porque el tiempo no nos lo permitirá Stop Una mentira Olvídate porque el tiempo nunca sigue fiel Olvídate porque Olvídate ya por mi Olvídate 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 Este silencio no vale ni una palabra ni una sola Entonces Stop Olvídate porque el tiempo nunca sigue fiel Olvídate porque Olvida ya Por mi Olvídate Olvídate No vale ni una palabra ni una sola Entonces Stop Olvídate porque el tiempo nunca sigue fiel Olvídate porque Olvida ya Por mi Stop Olvídate Un pirate.